Para que siempre nos acordemos de él. Por el élder David A. Bednar, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Después de que el Salvador y los doce apóstoles se reunieron para su última comida juntos, Jesús les dijo, He deseado comer con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Con once de los doce, Jesús pronto partió hacia el jardín de Getsemaní y tomó sobre sí los pecados del mundo. También soportó un juicio falso y fue obligado a cargar su cruz hasta el Golgota. Pero antes de su gran padecimiento en el jardín y en la cruz, el Salvador preparó a sus discípulos para los desafíos y adversidades individuales que cada uno de ellos habría de sobrellevar en el futuro. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego, en una de sus últimas enseñanzas en la vida terrenal, explicó, Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. ¡Qué bendición! Después de tomar la Santa Cena durante un seminario para líderes de misión reciente, el presidente Russell M. Nelson dijo, Me ha acudido a la mente la idea de que el convenio que he hecho hoy es mucho más importante que el mensaje que he preparado. Al participar de la Santa Cena, he hecho el convenio de que estoy dispuesto a tomar sobre mí el nombre de Jesucristo, y que estoy dispuesto a obedecer Sus mandamientos. Oigo con frecuencia la expresión de que participamos de la Santa Cena para renovar los convenios que hicimos al bautizarnos. Si bien eso es cierto, es mucho más que eso. He hecho un convenio nuevo. Ustedes han hecho un convenio nuevo. Y, a cambio, el Señor declara que siempre tendremos Su Espíritu con nosotros. ¡Qué bendición! En las oraciones sacramentales, los poseedores del cesardocio piden al Padre que bendiga y santifique el pan y el agua para que comamos y bebamos en memoria del cuerpo y de la sangre de Su Hijo. Cada uno de nosotros testifica que está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de Su Hijo. Actuamos de acuerdo con ese testimonio y lo fortalecemos, al recordarle siempre y guardar Sus mandamientos. Para los discípulos del Señor en los últimos días, la ordenanza de la Santa Cena requiere mucho más que una participación repetida y rutinaria y un compromiso a la ligera. En forma personal, meditamos en la expiación de Jesucristo, dijo el presidente Nelson. Reflexionamos sobre el significado de Su sufrimiento en Getsemaní y de Su crucifixión en el Calvario. Durante ese momento, cada uno de nosotros debe examinarse debe examinarse a sí mismo y reflexionar en los convenios personales que ha hecho con el Señor. Es el momento de meditar en las cosas sagradas de Dios. El acto de comer y beber los emblemas de la Santa Cena no remite los pecados. Sin embargo, a medida que nos preparamos con espíritu de oración y con sinceridad y participamos dignamente en la ordenanza, examinamos nuestras acciones y los deseos de nuestro corazón y aceptamos la invitación del Señor de arrepentirnos. Cuando ofrecemos el sacrificio que Él requiere, un corazón quebrantado y un espíritu contrito, se nos promete que siempre podremos tener su espíritu con nosotros. Y por el poder santificador del Espíritu Santo como nuestro compañero constante, podemos obtener y siempre retener la remisión de nuestros pecados. Nuestra responsabilidad sagrada es desarrollar hábitos santos que inviten al Espíritu del Señor a estar con nosotros en nosotros en todo momento, hábitos tales como honrar los convenios, obedecer los mandamientos, arrepentirnos, perdonar, escudriñar las Escrituras, servir y adorar en el hogar, en la iglesia y en el templo. Los discípulos del Salvador en el Libro de Mormón demostraron un hábito santo adicional, y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. La clave para recordar. Al igual que los discípulos de la antigüedad, nosotros también podemos orar ferviente y constantemente por el Espíritu Santo y sus correspondientes bendiciones. El Salvador ha prometido, mas el Consolador, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Es importante destacar que la compañía del Espíritu Santo nos ayuda a recordar siempre a Jesucristo, su sacrificio, su evangelio, sus promesas para nosotros, su amor por nosotros, y los convenios que nos unen en un yugo a Él y con Él. El presidente Henry P. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia, ha enseñado. La clave para lograr ese tipo de memoria que produce y mantiene el testimonio es recibir el Espíritu Santo como compañero. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y es quien ayuda a los que servimos a reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. El Espíritu Santo es quien testifica que Jesucristo es el Hijo amado de un Padre celestial que nos ama y que desea que vivamos eternamente con Él como familias. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a seguir adelante espiritualmente en un mundo cada vez más oscuro. En esta época de virus y vacunas, las enfermedades físicas no son nuestra única amenaza. Las enfermedades espirituales de proporciones epidémicas se extienden por todo el mundo. No podemos ponerles freno, pero podemos evitar que nuestros jóvenes y nosotros mismos nos infectemos con ellas, enseñó el presidente Boyd K. Packer, presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles. Un mayor conocimiento y un testimonio del Evangelio, junto con la compañía del Espíritu Santo, agregó él, son como una vacuna que puede inocularnos contra la iniquidad y el engaño. In significa estar dentro y ocular significa ojo para ver, dijo el presidente Packer. Ponemos un ojo dentro de nosotros, el inefable don del Espíritu Santo. Ese ojo nos guiará, dirigirá, consolará y protegerá. Para los santos de los últimos días quienes han recibido el don del Espíritu Santo, la guía del Espíritu puede y debe ser constante, y no un acontecimiento poco común. Después de todo, la promesa al pueblo del convenio del Señor es que siempre podamos tener Su Espíritu con nosotros. Las bendiciones prometidas Recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, participar en la ordenanza de la Santa Cena y siempre tener Su Espíritu con nosotros son verdaderamente bendiciones magníficas. Testifico que las bendiciones prometidas fluirán a nuestra vida conforme nos preparemos para la Santa Cena y participemos dignamente de ella cada semana, y de ese modo fortalezcamos nuestra conexión por convenio con el Salvador.